El destape de Terelu con Barneda marca la diferencia sin Enma García en Mediaset. Las fotos, sin nada, de la hija de María Teresa Campos, el día en el que la presentadora titular estaba de baja por el virus, no pasaron desapercibidas para Telecinco en una jornada especial. Este fin de semana los programas de entretenimiento de Telecinco fue prácticamente monotemático, sobre la guerra abierta entre el clan Pantora y sobre sus diferentes actores, Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Isa Pantoja e Irene Rosales. Casi todos sus programas subieron en un fin de semana en el que fueron pocos los personajes y temas de fuera de Cantora, que lograron colarse en la parrilla de la Mediaset. Una de las diferentes desidentes fue Terelu Campos, que este sábado acudió a Viva la Vida sin Enma García, positivo por el virus, y en manos de Sandra Barneda. El programa hizo un repaso sobre la historia revista Interview, y para ello además de analizar las portadas más míticas de la publicación, charló con Luis Miguel Montiel, quien fue fotógrafo durante años. Luismi contó que las más y mejor pagadas fueron Marta Sánchez, y que entre las más vendidas destaca la de Terelu Campos, que se encontraba presente en el plató. La colaboradora habló de cómo fue la experiencia con la revista, pero su hija Alejandra Rubio también tenía algo que decir. Alejandra, que por aquel entonces tenía 11 años, cuenta que recuerda el día que salió publicada la entrevista. Su madre se la enseñó muy rápido, y tapando los titulares para que no viera demasiado, y después la escondió. Tiempo después la encontró y echó un vistazo, y cuando vio algunos titulares, la volvió a guardar. Entendí por qué me había estado ocultando durante todo ese tiempo. No se puede olvidar que en la entrevista se hablaba de ciertos temas íntimos. Todo ello en un sábado, en el que Viva la Vida sin su presentadora titular, logró dispararse en los audímetros de Telecinco hasta el 17,2%. De cuota de pantalla y los 2.244.000 espectadores, los segundos mejores datos combinados de todo el mes. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal, y muchas gracias por estar con nosotros.